Esta casa es de 59 mil dólares, tres cuartos, dos baños, un garaje doble para los carros, tiene piso de baldosa, tiene una naya atrás, es una casa muy nueva del 2004. Esta es la sala, el comedor, la cocina, esta es la cocina, este es el porche de la cocina, aquí tenemos la naya, la parte de atrás, un cuarto de acre, es un cuarto de acre, la tierra, aquí vemos la sala y el comedor, en este momento son tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta es la pieza principal, este es el clóset de la pieza principal, este es el baño, de la pieza principal, la bañera con todo, y esta es la pieza principal. Aquí tenemos la, el cuarto de la, este es el garaje, para dos carros, el garaje eléctrico para dos carros, aquí tenemos la lavadora secadora, esta es otra vez, la pieza principal, y este es el segundo baño, la segunda pieza, esta es la segunda pieza, con el clóset, y aquí vamos a la tercera pieza, esta es la tercera pieza, este es el frente de la casa, la tercera pieza con el clóset, es una casa nueva de tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso de baldosa, una casa y casi nueva, por sólo 59 mil dólares, esta casa costó 260 mil dólares, hace cinco años, en este momento, sólo vale 50 mil dólares, 59 mil dólares, esta es la parte de atrás de la casa, aquí vemos la parte de atrás de la casa, que está en un cuarto de acre, hoy en mil pies cuadrados, esta casa está en Lijayacres, cerca de los centros comerciales, tiene un aire acondicionado central, tiene una planta de tratamiento de agua, tiene su agua propia, aquí vemos la parte de atrás de la casa, aquí está la nai, chau y chau. ¡Warro! ¡Warro! ¡Warro!